Nos encontramos en el laboratorio de aguas de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Mi nombre es María Alejandra Vergel, soy docente de la asignatura de química ambiental del programa de ingeniería ambiental. La práctica que vamos a desarrollar se llama determinación de parámetros fisicoquímicos de aguas. El objetivo de la práctica es determinar parámetros fisicoquímicos en aguas potables y los parámetros que vamos a determinar específicamente son pH, conductividad y oxígeno disuelto con ayuda de la sonda multiparamétrica. Cobre, nitrito, hierro, cloro, sulfato, fosfato y DQO con ayuda del espectrofotómetro y DBO5 lo vamos a determinar por el método de Oxitoc. Continuamos con la práctica de determinación de parámetros fisicoquímicos en aguas y vamos a realizar la determinación de cobre, de nitritos, de hierro, cloro, sulfato, fosfato, nitrógeno amoníacal y DQO con ayuda del espectrofotómetro. Lo primero que vamos a hacer es tomar 10 mililitros de la muestra, en este caso vamos a tomar una muestra de agua potable y tomamos 10 mililitros con ayuda de la pipeta. Luego vamos a tomar una papeleta que tiene el reactivo de cobre y lo vamos a agregar en el bíquer que tenemos la muestra de agua. Mezclamos y ya realizamos anteriormente el procedimiento con los otros parámetros que vamos a determinar. Tomamos 10 mililitros de la muestra, la agregamos en cada uno de los bíquer y agregamos cada uno de los reactivos necesarios como lo son el reactivo de nitrito, el reactivo de hierro, el reactivo de cloro, el reactivo de sulfato y el reactivo de fosfato. Luego de esperar el tiempo de reacción de la muestra, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una celda y a esa celda le vamos a agregar 10 mililitros de la muestra. ¿Por qué razón? Porque ese va a ser el blanco que nosotros vamos a tener para poder realizar los parámetros. Y vamos a tomar cada una de las muestras que realizamos. Vamos a empezar primero con nitritos, lo vamos a agregar en la celda, los 10 mililitros que acabamos de tomar. Vamos a limpiar el blanco y en el espectrofotómetro vamos a introducir el código necesario para la determinación de nitrato. Menú principal, programas almacenados, seleccionar por número el programa 371 y presionamos inicio. Limpiamos la celda con el blanco y la introducimos en el espectrofotómetro. Presionamos cero y vemos que el resultado obtenido es 0.0 porque esa es nuestra muestra, es el blanco que acabamos de realizar. Procedemos a limpiar la celda que tiene la muestra. Retiramos el blanco, lo guardamos porque este mismo blanco lo vamos a utilizar para realizar los otros parámetros. Introducimos la celda en el espectrofotómetro y presionamos medición. El valor que obtenemos es el valor de nitritos en la muestra de agua que estamos analizando en este caso, que es muestra de agua potable. Continuamos con la determinación de los otros parámetros. Vamos a determinar hierro. Igualmente, tomamos la muestra que le habíamos agregado anteriormente al reactivo. Primero tomamos el blanco. Lo introducimos y volvemos nuevamente. Programas almacenados. Seleccionar por número. 265 es el programa de hierro. Iniciamos y presionamos cero. Ahora introducimos la celda con la muestra. Siempre debemos limpiar la celda antes de introducirla al espectrofotómetro. Medimos. Y el resultado obtenido es 0.11 miligramos sobre el litro de hierro en la muestra de agua que estamos procesando. Continuamos. Vamos a determinar, en este caso, cloro. Con el mismo procedimiento. Volvemos al espectrofotómetro. Retiramos la celda que teníamos con la muestra anterior. Volvemos a tomar el blanco. Con la muestra sin ningún reactivo. La introducimos. Y vamos a introducir el código de cloro. Programas almacenados. Seleccionar por número. 85. Y medimos el blanco. Retiramos el blanco. Volvemos nuevamente a limpiar la celda. Y realizamos la medición. 1.31 miligramos sobre litro de cloro en la muestra de agua potable que estamos analizando. Procedemos con la determinación de sulfato. Agregamos la muestra en la celda. Volvemos a tomar el blanco. Volvemos a tomar el blanco. Lo limpiamos. Y... Menú principal. Programas almacenados. Seleccionar por número el programa 680. Y realizamos el blanco. Ahora, tomamos la celda con la muestra. La limpiamos. Retiramos el blanco e introducimos la muestra. Y el resultado es 21 miligramos sobre litro de sulfato. Igualmente, continuamos con la determinación de fosfatos. Agregamos 10 mililitros de la muestra. En fosfatos, la cantidad inicial de muestra que nosotros tomamos, a diferencia de los otros parámetros que hemos determinado, van a ser 25 mililitros. A esos 25 mililitros nosotros les agregamos el sachet de fosfatos, pero la cantidad que vamos a tomar en la celda para hacer la medición van a ser 10 mililitros. Entonces, volvemos al espectrofotómetro. Retiramos la celda de la muestra anterior. Introducimos la celda en blanco. Y volvemos al menú principal, programas almacenados. Seleccionamos el programa 490. Primero presionamos el 0 para el blanco. Retiramos la celda del blanco. Y vamos a introducir la celda con la muestra. El resultado obtenido es 0.29 miligramos sobre litro de fosfatos. Por último, vamos a realizar la determinación de cobre. Igualmente, agregamos la muestra que ya teníamos con el reactivo en la celda. Limpiamos la celda. Y vamos al espectrofotómetro. Y vamos al espectrofotómetro. Retiramos la muestra anterior. Introducimos el blanco. Introducimos el blanco. Y recuerden que el blanco son 10 mililitros de la muestra sin ningún reactivo. Y nos vamos a menú principal, programas almacenados y seleccionar por número el programa 135. Iniciamos. Vamos a hacer la lectura del blanco. Retiramos el blanco. Y vamos a introducir la muestra. El resultado que se obtiene son 0.22 miligramos sobre litro de cobre. De esta forma, finalizamos la determinación de estos parámetros por ayuda del espectrofotómetro. Vamos a continuar con la determinación de nitrógeno amoníacal. Previamente, hemos tomado 25 mililitros de la muestra y 25 mililitros de agua destilada. Vamos a agregar 3 gotas de alcohol polibilínico. Y vamos a agregar 3 gotas del estabilizador mineral. Luego, agregamos 1 mililitro del reactivo de Nessler. Tomamos una pipeta. Tanto al blanco como a la muestra le vamos a agregar exactamente los mismos reactivos. No va a ser igual al procedimiento realizado anteriormente, en el cual el blanco no tenía ningún reactivo. Cuando nosotros estamos determinando la presencia de nitrógeno amoníacal, debe agregarse la misma cantidad de los mismos reactivos, a diferencia que el blanco va a ser agua destilada, mientras que la muestra va a contener la muestra. Entonces, los reactivos mezclamos y procedemos a tomar el blanco. Vamos a eliminar este. Y el blanco lo agregamos en la celda. Vamos a agregar solamente 10 mililitros, porque recuerden que teníamos 25 mililitros de muestra y lo que nosotros vamos a utilizar para realizar lectura en el espectrofotómetro simplemente van a ser 10 mililitros. Entonces, tenemos la muestra y nos vamos para el espectrofotómetro a realizar la medición de nitrógeno amoníacal. Primero, tomamos el blanco, limpiamos la celda y nos vamos a menú principal, programas almacenados, seleccionar por número el programa 380. Introducimos el blanco, retiramos la celda que habíamos realizado anteriormente y hundimos el cero. Listo. Continuamos con la muestra, retiramos el blanco e introducimos la muestra. El resultado obtenido es 0.04 miligramos sobre litro de nitrógeno amoníacal en la muestra de agua potable que estamos analizando. Vamos a continuar con la determinación de la demanda química de oxígeno. Para realizar la DQO, vamos a utilizar una solución digestora y ácido sulfúrico. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar 2.5 mililitros de la muestra de agua que tenemos y la vamos a agregar a dos tubos. ¿Por qué vamos a utilizar dos tubos de ensayo? Porque uno va a ser el blanco y otro va a ser la muestra. Entonces, vamos a agregar a un tubo 2.5 mililitros de la muestra y al otro tubo le vamos a agregar 2.5 mililitros de agua destilada. Vamos a cambiar la pipeta para prevenir cualquier contaminación cruzada que se nos pueda presentar. Y vamos a hacer el blanco en el cual vamos a agregar 2.5 mililitros de agua destilada. Continuamos agregando 1.5 mililitros de la solución digestora a cada uno de los tubos de ensayo. En esta práctica vamos a agregarle tanto al blanco como a la muestra exactamente la misma cantidad de los reactivos. La diferencia es que el blanco va a tener agua destilada en vez de tener la muestra. 1.5 mililitros de agua destilada 1.5 mililitros de la solución digestora y procedemos a agregar 3.5 mililitros de ácido sulfúrico. a cada uno de los tubos de ensayo como hemos realizado anteriormente. Volvemos nuevamente a tomar el ácido. Luego de que realicemos este procedimiento, llevamos los tubos de ensayo, tanto el blanco como la muestra, al termorreactor durante dos horas a 160 grados centígrados. A las dos horas tomamos la muestra y la llevamos al espectrofotómetro. Entonces vamos a tomar una muestra que ya habíamos realizado y nos vamos para el espectrofotómetro a realizar la medición. Primero vamos a tomar un blanco. Siempre limpiamos los tubos antes de introducirlo. Introducimos el blanco. Menú principal, programas almacenados, seleccionar por número 430. Primero vamos a medir el cero y luego vamos a medir la muestra. El resultado obtenido es menos 14 por debajo del rango de medida porque estamos hablando de una muestra de agua potable en la cual la cantidad de materia orgánica no debe ser alta, no debe estar presente porque es un agua que ha pasado por un proceso de tratamiento mediante una PETAP, una planta de tratamiento de aguas potables. De igual forma, se realiza la DBO5 partiendo del resultado que se obtiene en la DQO. Como el resultado que obtuvimos de la DQO fue bajo pues porque estamos hablando en este caso de una muestra de agua potable vamos a tomar el Oxytop que es el equipo que nosotros utilizamos para realizar la DBO5. ¿Cómo realizamos la DBO5? Dependiendo del valor que se obtuvo en la DQO nosotros nos venimos a la tabla que tenemos del Oxytop y observamos los rangos de medida que se tienen. Vamos a hacer el ejemplo de realizar la DBO5 no se debería realizar porque la muestra no tiene contenido de materia orgánica pero vamos a realizar el ejercicio. Tomamos el rango de medida en este caso vamos a tomar como si nos hubiese dado un resultado entre 0 y 40 miligramos sobre litro de DQO entonces vamos a tomar 432 mililitros si nosotros hubiéramos tenido una DQO mayor tendríamos que variar la cantidad de muestra que se va a tomar entonces lo primero que se hace es tomar los 400 mililitros de la muestra y tomamos el Oxytop agregamos primero que todo el agitador magnético y empezamos a agregar la muestra un uponjo de la muestra Ahora agregamos el embudo y vamos a agregar dos pastillitas de hidróxido de sodio en el embudo. Cerramos el cabezal y, cerramos bien, hundimos al mismo tiempo las dos teclas hasta que nos aparezca un doble cero. Ese doble cero indica que se empezó a realizar la medición de DBO5. Sabemos que cuando estamos realizando medición de DBO5 debemos tener en cuenta dos factores muy importantes. Uno es la temperatura, que son 20 grados centígrados, y el otro es el tiempo, que son 5 días. Entonces, la DBO5 debe cumplir con tres requisitos fundamentales. Uno, la temperatura de incubación, que van a ser 20 grados centígrados. El otro requisito es agitación constante por un tiempo de 5 días. A los 5 días, simplemente presionamos la tecla M y allí vamos a obtener el resultado que se realizó después de haber tenido la DBO5 en incubación de 20 grados centígrados por 5 días y agitación constante. Continuamos con la determinación de parámetros. En este caso, vamos a utilizar la sonda multiparamétrica. Esta sonda tiene la ventaja de que nos puede medir dos parámetros al mismo tiempo. También la podemos utilizar para realizar muestras en el sitio en donde estamos tomando la muestra específicamente. Primero, vamos a iniciar tomando los 100 mililitros de la muestra que vamos a utilizar. En la probeta medimos los 100 mililitros de la muestra. Y lo agregamos en un víquer. En el otro víquer, en este víquer, tenemos agua destilada que vamos a utilizar para realizar la limpieza previa de los electrodos. El primer parámetro que vamos a medir hoy va a ser conductividad. Y lo primero que hacemos es conectar la sonda de conductividad en la sonda multiparamétrica. Primero realizamos un enjuague con el agua destilada de la sonda para poderla limpiar. Y la introducimos en la muestra. Hundimos el botón de medir, el botón de medición, el botoncito verde. Y esperamos a que la sonda nos arroje el resultado. En este caso, la conductividad de la muestra son 126.4 microsiemens sobre centímetros. Continuamos con la medición. Volvemos nuevamente a enjuagar la sonda. Y desconectamos la sonda de conductividad que ya utilizamos. Continuamos con la determinación de pH. Ustedes saben que siempre el pH debe estar sumergido, la sonda de pH siempre debe estar sumergida en una solución para que no se dañe la sonda. Secamos. Y introducimos en la muestra. Vamos a conectar la sonda de pH. Hundimos el botón verde de medición. Y allí la sonda de pH comienza a hacer la lectura del pH que tiene la muestra. Recordemos que siempre, antes de que nosotros vayamos a utilizar la sonda multiparamétrica, debemos haber realizado una previa calibración. Debemos calibrar la sonda de pH, la sonda de conductividad y la sonda de oxígeno disuelto. Para calibrar estas sondas existen diferentes patrones, como está el patrón de calibración de pH de 4, el patrón de 7 y el patrón de 10. Lo primero que debemos hacer es calibrar la sonda con estos patrones de calibración de pH, igualmente con los patrones de calibración de conductividad e igualmente con los patrones de calibración que se tienen para oxígeno disuelto. Luego de haber realizado estas calibraciones, procedemos a hacer el procedimiento que estamos realizando. Esperamos que la sonda se estabilice para que nos dé el resultado de pH. Y obtenemos la medición de pH, que es 4.09. Observamos que es un pH bastante bajo para tratarse de una muestra de agua potable. Y por último, tomamos la sonda de oxígeno disuelto, desconectamos la sonda de pH que ya utilizamos y vamos a conectar la sonda de oxígeno disuelto. Como ya les había dicho anteriormente, si nosotros queremos podemos realizar la medición de varios parámetros al tiempo para que sea mucho más rápida esta medición. Enjuagamos con el agua destilada y vamos a introducir el electrodo dentro de la muestra. El electrodo debe quedar completamente sumergido dentro de la muestra. Presionamos el botón verde de medición para obtener el resultado de oxígeno disuelto. Recordemos que oxígeno disuelto nos da un resultado en miligramos sobre litro. La sonda se tiene que estabilizar para poder entregar el resultado de oxígeno disuelto. Y el resultado final que obtenemos de oxígeno disuelto es 7.16 miligramos sobre litro. Con esto concluimos la práctica de determinación de parámetros fisicoquímicos de agua. La idea es que realicemos una comparación de todos los parámetros que acabamos de realizar con la normativa nacional vigente para la calidad de agua potable como lo es la resolución 2115 del 2007. Realizamos comparación de los resultados que obtuvimos en esta práctica con los parámetros que nos exige la norma y allí sabemos cuál es la calidad del agua que estudiamos durante toda esta práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!